Vamos a ver, yo respecto a lo que señalaba el señor Sinde, quiero decir en la primera parte que hablaba de una entrevista en la que el señor Rivera estuvo muy contundente diciendo que él había entrado en política precisamente para cerrar el paso a los separatistas. Y es que esa argumentación, con toda su fuerza y con todo el empeño que él puso y pone en decir eso, es absolutamente válida, es justo la que va a emplear para apoyar a Sánchez. Es decir, que él va a recordar, yo dije que yo he estado en política para evitar que los separatistas tengan palo que tocar o pito que tocar en cualquier futuro gobierno de España. Y la única manera de conseguir eso es pactando con el señor Sánchez. Por lo tanto, yo estoy haciendo un favor a España. Eso está clarísimo. Es decir, que de alguna manera esta entrevista que señalas, que yo no había visto, pero vamos, me la puedo imaginar, no hace más que corroborar lo que estamos diciendo, siempre, naturalmente, que los números cuadren. Y lo segundo, es un poco lo que tú has dicho, solo yo tengo que añadir lo siguiente. Yo soy de Salamanca, conozco bastante gente allí, tengo muchas conexiones allí y tal. Y claro, lo que estás diciendo de esas 23 provincias, de esos 103 escaños, es absolutamente cierto. Pero lo que no es cierto es que el PP sea el partido definitorio. Porque el partido de la derecha que va a sacar mayor número de votos, sobre todo en esas provincias, no va a ser el PP, no va a ser Ciudadanos, va a ser Vox. Y eso son las encuestas, vamos, las encuestas, las cifras que está manejando Vox hasta ahora y que están manejando algunas sociedades demoscópicas y que no se atreven a sacar. Es decir, que en la medida en que Vox sea el partido de la derecha más votado, el partido de la derecha más votado, eso siendo verdad, lo que está aconsejando, y ya tendremos tiempo, según vayan avanzando las elecciones, de ir viendo cómo va avanzando esto, el votar al PP, como tú dices, será el voto perdido y el votar al Vox será el voto ganado.